La lectura es el volumen 1653, marzo 2, 1924. Las almas que hacen la voluntad de Dios harán el giro en su luz y serán como las primeras creadas por Dios. Estaba pensando cómo podía suceder que mi dulce Jesús, conforme pensaba, hablaba, obraba, etc., extendía sus pensamientos en cada pensamiento de criatura, en cada palabra y obra. Y mi amado Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho. Ella mía, no hay nada de qué maravillarse. En mí estaba la divinidad con la luz interminable de su voluntad eterna. En esta luz yo descubría en modo facilísimo cada pensamiento, palabra, latido y acto de las criaturas. Y conforme yo pensaba, la luz que yo contenía llevaba mi pensamiento a cada pensamiento de las criaturas. Y así mi palabra, y todo lo demás que yo hacía y sufría. Mira, también el sol posee esa virtud. Su luz es una y sin embargo, ¿cuántos no quedan inundados por esa luz? Si se pudiese ver todo el interior del hombre, pensamientos, latidos, afectos, como el sol con su luz invade a cada uno, así haría correr su luz en cada pensamiento, latido, etc. Ahora, si esto lo puede hacer la luz del sol, sin que él descienda de lo alto para dar a cada uno su valor y su luz, y sin embargo no es otra cosa que la sombra de mi luz, mucho más lo puedo hacer yo que contengo luz inmensa e interminable. Bueno, creo que el ejemplo es muy claro, ¿no? O sea, el sol, vamos a simplificarlo un poco, pues ilumina, o sea, su luz es una, es unidad en la luz. Y esa luz, o sea, nos inunda a todos. O sea, no se divide, no tiene que particularizarse, sino toma a todos en un momento dado. La luz de Dios, o sea, hay que entender que la maravilla de ser Dios es tenerlo todo en un solo acto. O sea, eso es algo que solamente Dios lo tiene y es lo que lo hace hacer, ser Dios, según lo que nos dicen en los escritos. Entonces, debemos creer, porque esto es por fe, debemos creer que todo lo que sucede está en ese acto único, está presente en ese acto único. ¿Qué tiene esto de particular? Bueno, pues que Dios nos contiene a todos, que la divina voluntad nos contiene a todos, contiene todos nuestros actos, contiene todas nuestras intenciones, nuestros pensamientos, todo. Por lo tanto, Dios nos contiene a todos, contiene todas nuestras intenciones, Él corre en todo lo nuestro. Él se multiplica y está en cada pensamiento, en cada palabra, en cada obra, como principio, como principio, como fundamento o como estímulo, digamos, de cada acto. Y aparte, él nos dice que él creó todos los actos de todas las criaturas y porque él tenía que ser actor y espectador. O sea, la idea de la creación era que nosotros viviéramos en esa unión con él y por eso es que desde toda la eternidad está creado todo lo que toda la humanidad debería de haber hecho. Bueno, como no lo hace, bueno, no importa, pero está en Dios, ¿sí? Entonces Dios se difunde en todos nosotros y gracias a eso Jesús pudo tomar la vida de todos nosotros y rehacernos y pagar por todo lo que debíamos. Entonces creo que es, pues no sé, bastante claro, por decirlo así, con el ejemplo del sol. Y cuando dices que Dios hizo todos nuestros actos, o sea, que sacó de sí, no se refiere a que nos, pues Pepita se va a tomar 5.000 tazas de café, sino... ¿Y qué tal? No, no, no. Aquí necesitamos poner aquello del estímulo. El impulso, eso. El impulso y el acto, ¿no? Y la sugerencia de que cuando Jesús hable de actos, o sea, nuestros actos, cuando esté hablando de lo nuestro, nosotros tenemos que cambiarle la palabra. Porque si no, nos confunde. Y nuestros actos deberíamos llamarle efectos. Y el acto es el que Él pone como impulso para que nosotros nos podamos mover. Ese es el acto que sale de Dios. Ahora, lo que ese acto, ese impulso produce en nosotros, ya no es un acto, sino es un efecto de ese acto. Y puede ser un efecto que lo llevemos a cabo en unión con Él, que sería vivir en la Divina Voluntad, o sería un efecto negativo en que nuestra voluntad simplemente tome ese impulso para moverse ella, pero separándose de ella. ¿Sí? Porque si no, cuando Jesús nos dice que Él creó todos nuestros actos, a veces hay personas como Cristina que dice, es que me tengo que tomar 5.000 tazas de café. O sea, no es eso, ¿de acuerdo? O sea, Dios no determinó los efectos de los actos que Él creó para mí. No sé. Y recordemos que Dios mide nuestra vida en actos. ¿Cuántos actos, cuántos impulsos sacó de Él para nosotros? Ese es el tiempo que vamos a vivir. ¿Sí? Bien. Sigue, límite. Doctor, además, mi voluntad divina, que contiene esta virtud, en cuanto el alma entra en mi querer, abre la corriente de la luz que mi voluntad contiene. Y mi luz, invadiendo a todos, lleva a cada uno el pensamiento, la palabra, el acto que ha entrado en la corriente de su luz. Pero esto, no hay cosa más grande, más divina, más santa, que el vivir en mi querer. A ver, o sea, aquí también creo que es sencillo entenderlo. Si nos conectáramos con esta luz, es como ahorita, lo que estamos haciendo ahorita. La luz sería el internet. ¿Sí? Nuestros actos, nuestros actos, sería el conectarnos. Y entonces, en ese momento estamos, si se dan cuenta, estamos difundiéndonos en el mundo. Totalmente en el mundo. ¿Por qué? Porque hay diferentes países y muy alejados uno de otro, aquí en este momento, y que estamos compartiendo. Y aquí los pensamientos de uno se difunden a todos. ¿Sí se entiende? La conversación que estamos llevando a cabo se difunde a todos. Entonces, tenemos una leve idea de lo que es este difundirse en ese wifi divino. Vamos a ponerle wifi divino para entendernos. Y ahora, mi pensamiento, mi palabra, mi acto, es un wifi más perfecto, ¿no? Porque ahí no es solo la palabra y el pensamiento. Eso también es el paso, la obra, en fin, el latido, pero se difunde a todos. Por eso es que el alma que llega a vivir en la divina voluntad, puede en algún momento dado difundir en cada criatura, en cada pensamiento de criatura, un pensamiento divino hecho por ella. O sea, si ahorita estamos viviendo en la divina voluntad, mis pensamientos son producidos con toda la potencia de esa divina voluntad, con todos los atributos de ella, por lo tanto, se vuelve un pensamiento divino. Y como es hecho en la luz de la divina voluntad, en el wifi de la divina voluntad, se conecta a todos los pensamientos de todas las criaturas. Y entonces, yo puedo, en este momento, difundirlo y dárselos a Jesús como reparación por todos los pensamientos malos de todos, de toda la familia humana. Y aparte, dejo en las gracias y todo lo que ese pensamiento divino contiene, se lo dejo a la criatura para que, si quiere, lo pueda tomar y le pueda servir para poderse convertir. Pero a Dios le llega como si toda la familia humana estuviera pensando en voluntad divina. ¿Sí? Esto es total y absolutamente inconcebiblemente humana. Y lo que estamos haciendo es cooperar con Jesús en la redención. ¿Y esto tiene muchísimas fuerzas, Salvador? ¿Mandé? Porque esto tendría, o sea, realmente, si lo pensamos, tendría que tener muchísima fuerza, porque si el Señor ve a toda la humanidad cubierta con sus propios pensamientos o recibiendo el reflejo de sus propios pensamientos, tiene que hacer muchísimo bien. Claro. Y el mayor bien que hace es darle a Dios la gloria, el amor y todo lo que él quería recibir. Y aparte, o sea, tenemos que recordar, Jesús pagó por todos. El Padre tiene a toda la familia humana con él vivida en la divina voluntad. Tiene todos los pensamientos de toda la familia humana vividos en divina voluntad ya, pero se los dio Jesús, se los dio María, se los dio Luisa, porque son las tres obras de Dios y esas tres obras, cada una de esas obras tenía que darle a él el pago por toda la familia humana. Bueno, pero ahora el problema es con Jesús, Jesús, porque Jesús tuvo que pagar eso, pero lo pagó con sus sufrimientos. Lo pagó con ese morir continuo de su voluntad humana, para darle vida a la divina voluntad en todos sus actos, y esa fue la muerte continua que estuvo sufriendo. Esa es la pasión del amor. O sea, cada acto de criatura, cada acto de criatura, un número imposible de poder calcular, o sea, significaba una muerte para él, porque en cada acto de criatura se le dio una muerte a la vida divina en la criatura, para darle vida a la vida humana. Jesús tuvo que tomar esos pensamientos, esos actos, esos pasos, esas palabras, que significaban muerte a la divinidad, muerte a la vida divina, los tuvo que tomar sobre de él y sufrir lo que representaba, y representaba una muerte a la vida divina. Y esa muerte la tiene que sufrir él en su voluntad, o sea, darle muerte ahora a la voluntad humana, para darle nuevamente vida a la vida divina. Entonces, es un número incalculable de muertes, y junto con eso también las penas, o sea, cada pena que el hombre merecía por las culpas que tuvo, las tuvo que tomar Jesús en esta luz de su voluntad, tuvo que tomar todo eso y dárselo al Padre. Pero lo pagó con muertes, con sufrimientos, con latigazos, con golpes, con desprecios, con todo. Ahora, el que necesita ser reparado es Jesús. Y los encargados de hacer eso son las almas que llegan a vivir en la divina voluntad, porque son las únicas que tienen la capacidad de entrar en esta luz. Son las únicas que tienen la capacidad de poder tomar a toda la familia humana y rehacer los actos de toda la familia humana que Jesús tuvo que pagar por ellos. Ahora, el alma que vive en la divina voluntad le da vida a eso sufriendo el martirio de su propia voluntad. O sea, porque no es gratuito. No es decir nada más, bueno, sí, yo lo rehago y se lo entrego a Jesús. No, necesitamos ser crucificados completamente, igual que Jesús, una muerte continua en su vida. Ahora, la criatura tiene que sufrir una muerte continua en su voluntad por cada acto que haga. ¿Sí? Por cada acto, por cada acto, por cada acto. Y entonces la voluntad humana queda crucificada totalmente y gracias a ese sufrimiento se puede conectar a esa luz de la divina voluntad y puede llevar a cabo estos actos. Y entonces esto es un reparar a Jesús para que ahora Jesús obtenga a toda la familia humana pero a través de nosotros. O sea, es realmente, bueno, yo digo interesante, ¿no? Pero es increíble lo que nos están ofreciendo. Entrar en este ámbito, en este ámbito de la divinidad, de la inmensidad, de la omnipresencia, de la omnipotencia, o sea, nos están dando esa oportunidad. Ahora, ¿la queremos aceptar? Bueno, perfecto, pero también podemos rechazarla o simplemente podemos no creer en esto. como decimos, esto es ciencia ficción divina. ¿Son bonitas las películas de ciencia ficción? Pues sí, entonces lo podemos tomar como algo agradable, pero no cierto y listo. una pregunta, Salvador, si Dios nos da esta oportunidad, entonces depende de nosotros como si tomamos conciencia de por nuestros actos de entrar y de vivir en la divina voluntad, entonces en este momento, como dice, se difusa las gracias y estamos reparando, pero si no tomo conciencia, estoy actuando, haciendo cosas, trabajando, caminando sin tomar conciencia de mis actos, entonces de repente los actos hechos al inicio del día preventivos como Dios toma en cuenta lo que yo había dicho al inicio entonces mis actos en la corriente del día están actos de reparaciones o no? Sí, sí, padre, o sea, la única forma en que no estarían es si hubiera un acto decidido de decir no quiero vivir en la divina voluntad, o sea, cuando cuando hay pecado, sí, pero cuando hay distracciones, cuando hay olvidos por las actividades diarias, por lo que tenemos que hacer o por simplemente defectos o cosas de nuestra naturaleza que no es, no está habituada a estar siempre en un mismo acto, ahí no hay problema, en el momento que nos damos cuenta que nos salimos, no importa cuánto tiempo haya pasado, pues, decimos, Señor, perdón, se me pasó, se me olvidó, me distraje, como sea, y ahora hago mi acto actual queriendo poner todos mis actos nuevamente en tu voluntad, y entonces Jesús me dice, no te apures, a ti se te pasó, a ti se te olvidó, pero a mí no, entonces toma todo lo que yo hice por ti y sigue el adelante, así que eso continúa así, siempre y cuando haya sido nuestra intención en vivir en la divina voluntad todos nuestros actos. Perfecto, el hombre olvide, Dios no olvida. Así es, y la única manera es que la distracción sea voluntaria, sí, que decir, ahorita no quiero nada con la divina voluntad. Ah, bueno, ahí Jesús dice, de acuerdo, yo me retiro, o que lleguemos al pecado, y entonces también Jesús dice, bueno, yo ahí no puedo continuar contigo. Por esto no hay cosa más sublime, más grande, más divina, más santa, que el vivir en mi querer. Las generaciones de sus actos son incalculables, así que el alma cuando no está unida con mi voluntad, ni entre en ella, no hace su recorrido, ni abre la corriente de su luz interminable. Por tanto, todo lo que hace queda personal e individual. Su bien, su oración, es como una pequeña luz que se enciende en una habitación, que no tiene virtud de dar luz a todos los rincones de la casa, mucho menos puede dar luz al exterior. Y si falta el aceite, esto es la continuidad de sus actos, la pequeña luz se apaga y queda a oscuras. Eso también es necesario entenderlo. La vida en la divina voluntad debe ser continua. O sea, una vida no se forma con un acto, sino se forma con la continuidad de actos. Entonces, la vida divina en la criatura se está formando a través de los múltiples actos de ella, o sea, ese abandono completo, total, en la divina voluntad. Seguimos. Después, me estaba fundiendo en el eterno divino querer, poniéndome delante de todos para poder llevar a la divina majestad como la primera de todos. Todos los actos de las criaturas, la correspondencia de todo, el amor de ellas. Pero mientras esto hacía, pensaba para mí, ¿cómo puede ser que yo pueda ir delante de todos si he nacido después de tantas generaciones? A lo más debería ponerme en medio entre las pasadas y las futuras generaciones que vendrán. Es más, por mi indignidad debería ponerme al último y detrás de todo. Y mi amable Jesús moviéndose en mi interior me ha dicho. Hija mía, toda la creación fue creada para que todos hicieran mi voluntad. La vida de las criaturas debía correr en mi querer como corre la sangre en las venas. Debían vivir en él como verdaderos hijos míos. Nada debía hacerles extraño de todo lo que a mí pertenece. Yo debía ser su tierno y amante padre y ellos debían ser mis tiernos y amorosos hijos. Ahora, como la finalidad de la creación fue esta, a pesar de que otras generaciones hayan sido antes, lo cual dice nada, serán puestas después. Y mi voluntad pondrá primero aquellos que serán y que han sido fieles en mantener íntegra la finalidad para la que fueron creados. Estos, hayan venido antes o después, ocuparán el primer orden ante la divinidad. Con haber mantenido la finalidad de la creación, serán distintos entre todos y señalados como repulgentes gemas con la orola de nuestra voluntad y todos les dejarán el paso libre para que ocupen su primer puesto de honor. Bueno, o sea, nos va a dar un ejemplo muy claro, o sea, no tiene caso adelantarnos, ¿no? Con un rey y un príncipe. Pero, creo que es importante esto, o sea, el alma que vive en la divina voluntad, como la divina voluntad contiene a todos y nadie, nadie lo ha hecho, nadie ha vivido en esta divina voluntad. Entonces, el alma que llega a entrar en ella y hacer la vida se coloca en el mismo lugar de la divina voluntad, prácticamente se coloca como creadora, porque la divina voluntad nos creó a todos, la divina voluntad creó todos los actos de nosotros, por lo tanto, ahora la criatura teniendo como vida a la divina voluntad, la criatura, el ser no puede estar separado de su vida, entonces, si su vida está en la eternidad y al principio de todo el tiempo, entonces, ¿en dónde estará la criatura? en el principio de todo y en la eternidad, no hay forma de que no pueda estar ahí, porque entonces sería separarse de su vida, o sea, la única manera de no estar en eso sería no tener a la divina voluntad como vida, y luego dice deberíamos de haber corrido en el querer divino como sangre en las venas, el querer divino, ya lo hemos hablado, es la vida divina, son todos los actos de Dios, ahora, la criatura fuimos creados para estar continuamente, continuamente circulando en ese querer divino, tomando todo lo de él, y si nos ponemos un poquito más quisquillosos, perdón por la palabra, entonces vamos a entender que la sangre que corre en las venas lleva el alimento y lleva el oxígeno, y ahorita acaban de decir algunas Rosy, no me apropien más, que es ese alimento de Jesús, Jesús se alimenta, se alimenta de los actos hechos en la divina voluntad por la criatura, por lo tanto, ese alimento lo saca de cada uno de nosotros cuando vivimos en la divina voluntad, ahora Jesús se alimenta de nosotros, se alimenta de nuestros actos, o sea, esto es inusual, el concepto, no es lógico, porque nosotros somos los que nos alimentamos de él, o sea, nosotros a través de la gracia, a través de la eucaristía, de los sacramentos, nos estamos alimentando de Jesús, pero ahora Jesús también quiere alimentarse, Jesús tiene necesidad de alimentarse, pero de este alimento divino, llega Jesús con Luisa y le dice tengo hambre, y Luisa le dice señor, yo no tengo nada, y entonces Jesús metía su mano en el interior de Luisa y sacaba unas bolitas blancas y se las comía, y entonces Luisa le dice oye, y eso de dónde lo sacaste, son tus actos, son tus actos hechos en mi voluntad, bueno, si tomamos al pie de la letra lo que está diciendo, el querer divino, el querer divino se nutriría con los actos de la criatura en la divina voluntad, no tomar en cuenta la criatura, sino el acto de la divina voluntad, que eso es lo que alimenta a Dios, pero que es la criatura la que la puso en movimiento, o sea, la criatura queda en segundo lugar, no pensemos que es la criatura, sino es la divina voluntad, pero movida por la criatura, sin embargo, se nos da la gloria, se nos da el mérito de ser como si fuéramos nosotros, y eso es tremendo. es que está bien lógico y claro, el ejemplo que nos pone, porque el cuerpo, bueno, la sangre lleva el alimento, pero cuando recibe el alimento de quien se nutrió, primero hay un acto de la persona que come, entonces, es como cuando Dios provee de todo, y entonces, haciendo el símil, es el cuerpo, la persona que se alimenta, este alimento llega a la sangre, y es la sangre la que se encarga de nutrir a todo el cuerpo, mediante va circulando, y entonces, es importante la circulación de la sangre para que todos los órganos, todos reciban el alimento y el oxígeno de la sangre, pero también es importantísimo entonces, que las almas en la divina voluntad estén girando para estar llevando todo este alimento a todo lo que es, pues yo diría el acto único, todo el cuerpo, toda la creación, todo, todo lo que es Dios. Sí, o sea, y recordemos que Jesús nos dice que él quiere una vida divina de él en cada cosa creada, o sea, ese sería como el alimento y eso no se puede lograr más que con un alma que vive en la divina voluntad que empieza a girar en todo lo creado y empieza a tomar posesión de todas las cosas creadas para depositar en ellas la vida divina de la criatura, nosotros deberíamos de encontrar la vida divina ese a ese dios que se nos da y lo deberíamos de encontrar en todo lo creado porque en todo lo creado él ha depositado sus atributos entonces ahora nosotros si encontramos a este dios en todo lo creado y eso se hace perdón que me disgregué un poquito pero para entenderlo mejor nos dice Jesús que el libro del fiat divino es un libro es un libro interior y exterior que primero debemos leer perfectamente nuestro libro interior y ese libro interior son los actos que nosotros hagamos en unión con la divina voluntad empezar a comprender lo que es vivir en la divina voluntad empezar a comprender lo que la divina voluntad hace en nosotros y lo que nosotros tenemos que hacer en la divina voluntad eso es empezar a leer este libro interior empezar a entender o a leer lo que ahora nosotros podemos hacer y una vez dice una vez leído el libro interior a la hora que salgan afuera van a leer el libro exterior de la divina voluntad y como es la misma divina voluntad ahora lo van a entender perfectamente van a entender todo todo en lo que hace mi voluntad en todas las cosas creadas y van a entender que mi voluntad está en cada cosa creada en cada granito de arena que existe en el mar en cada gota de agua en cada átomo de la luz en cada espacio del viento en cada fuerza que mueve el viento en cada vegetal en cada animal en todo empezaríamos a encontrar a Dios en todo bueno pero eso es Dios hacia nosotros y ahora Dios de qué quiere alimentarse igual que nosotros vivimos inmersos en Dios ahora Dios quiere vivir inmerso en nosotros y ahora con la divina voluntad de nosotros podemos ponernos en todo lo creado para depositar la vida divina de nosotros o sea ya no es la vida divina de Jesús ahora es la vida divina que me comunicó a mí que me la dio en posesión por lo tanto ya es la vida divina mía y yo poner en cada cosa creada una vida divina mía y eso es lo que me convierte en rey recordemos aquellos pasos de rey reino el rey para ser rey debe extender su vida en donde reina por eso Jesús es rey de nosotros porque extiende su vida en nosotros en el momento que él extiende su vida en mí yo me convierto en reino de él y él en mi rey pero ahora yo debo ser rey porque Jesús es rey de reyes entonces ahora yo debo convertirme en rey de qué manera extendiendo mi vida en todo donde reino y cuál es mi reino mi reino es toda la creación y todos los actos de Jesús en la redención ese es mi reino Jesús nos dice que los campos en donde el alma que vive en la divina voluntad se desenvuelve lleva a cabo sus acciones son en la creación y en la redención por eso es que tenemos que girar en la creación poniendo esto tomando posesión sabiendo que hace la divina voluntad en cada cosa creada reconociéndola amándola y poniendo nuestra vida en ello pero también en los actos de Jesús en la redención ahí debo empezar a poner mi vida y ahora Jesús me encontrará a mí en cada paso de él me encontrará a mí en cada palabra de él me encontrará a mí en cada flagelo que recibe sí por favor esto es el punto culminante y esta es la reparación perfecta para todos aquellos que estén totalmente preocupados por la reparación bueno esta es la reparación perfecta o sea no hay otra porque es la única manera de rehacer a Jesús y de darle lo mismo que nos dio recuerden él quiere ser amado pero amado con un amor divino igual al de él y quiere que le retribuamos con lo mismo pero no con lo mismo de él sino con lo mismo nuestro porque ahora como ya me dio su divinidad ya me dio su naturaleza ya me dio su amor ya me dio todos sus atributos ahora yo tengo la capacidad de ponerme en esa luz que nos hablaba hace rato el escrito difundirme en todo pero ahora poner una vida divina mía en todo lo creado para darle amor y gloria a él música música de silenio no música de suspenso maravilloso maravilloso seguimos por favor no hay de qué maravillarse también en este bajo mundo sucede así imagina un rey en medio de su corte de sus ministros diputados ejércitos pero lleva a su hijo el pequeño príncipe y a pesar de que todos los demás sean grandes quien no le da paso libre al pequeño príncipe para que tome su puesto de honor al lado del rey su padre quien trata con el rey con esa familiaridad digna de un hijo quien quisiera criticar a ese rey y a ese hijo porque a pesar de que este hijo sea el más pequeño de todos se eleva sobre todos y toma su puesto primero y legítimo junto al rey su padre cierto ninguno es más todos respetarían el principito desciende más abajo aún imagina una familia un hijo ha nacido primero pero no ha querido ocuparse en hacer la voluntad del padre no ha querido estudiar ni trabajar ha quedado como entontecido en su ocio formando el dolor del padre después viene a la luz otro hijo y este si bien más pequeño hace la voluntad de su padre estudia llega a ser un profesor digno de ocupar los más altos puestos ahora quien es el primero de esa familia quien recibe su puesto de honor junto al padre no es acaso el que llegó al último así que hija mía solo aquellos que habrán conservado en ellos la finalidad íntegra de la creación serán mis verdaderos hijos legítimos con hacer mi voluntad han conservado en ellos la sangre pura de su padre celestial el cual les ha dado todos los lineamientos de su semejanza por lo que será muy fácil reconocerlos como nuestros legítimos hijos nuestra voluntad conservará nobles puros frescos todo amor para aquel que los ha creado y como hijos nuestros que siempre han estado en nuestra voluntad y que jamás han dado vida a la suya serán como los primeros por nosotros creados que nos darán la gloria el honor de la finalidad por la cual todas las cosas fueron creadas por eso el mundo no puede terminar esperamos la generación de nuestros hijos que viviendo nuestro querer nos darán la gloria de nuestras obras perdón esta es la segunda generación se acuerdan de aquello la generación de las tinieblas y la generación de los hijos de la luz la generación de las tinieblas son todos los anteriores los que tuvieron que pasar por toda la santidad humana y en en el antiguo testamento bueno todos los que estaban muertos a la gracia y tuvieron que esperar la redención pero la la generación de la luz es esta porque es la generación de todos aquellos que viven en esta inmersos en esta luz de la divina voluntad adquiriendo todos los dones todas las gracias y todos los atributos de esta voluntad ¿de acuerdo? síguele en mitad ellos tendrán por vida solo mi querer será tan natural en ellos hacer la divina voluntad espontáneamente sin esfuerzo como es natural el latido el respiro la circulación de la sangre así que ellos no la tendrán como ley porque las leyes son para los rebeldes sino como vida como honor como principio y como fin por eso hija mía solo te interesa mi voluntad y no quieras preocuparte de otra cosa si quieres que tu Jesús cumpla en ti y encierre en ti la finalidad de toda la creación así es creo que aquí lo más valioso de todos para para entender dice tendrán por vida solo mi querer será tan natural en ellos hacer la divina voluntad espontáneamente sin esfuerzo como es natural el latido el respiro la circulación de la sangre o sea el esfuerzo de estar pendientes continuamente o sea en darle vida a la divina voluntad eso es al inicio después se va a volver natural y es lo que siempre hemos puesto como ejemplo o sea cualquier persona o sea por ejemplo me pongo yo como ejemplo como médico al principio tuve que hacer muchos esfuerzos para pensar que iba yo a llegar a ser médico cuando ya me recibí y todo entonces fue peor porque entonces cada vez que llegaba un enfermo lo primero que decía yo es ¿dónde está el doctor? ¿sí? yo al libro porque hijo ¿dónde está? ahora después de 40 o 50 años de ser médico pregúntenme cuando pienso que soy médico jamás sin embargo vivo como médico como como médico camino como médico duermo como médico todo soy médico ¿de acuerdo? vivir en la divina voluntad es lo mismo al principio es la escuela es la facultad hay que estar estudiando cuando ya empezamos a comprender entonces decimos ay Jesús ven ¿sí? ¿dónde está Jesús para que venga? pero poco a poco se va a ir convirtiendo en algo natural como el latido como el respiro así que después de muchos años de práctica así es y de la disposición de cada uno y de la disposición de cada uno así exactamente ¿alguna algún comentario? doctor yo tenía una pregunta si me podía ampliar un poquito más lo que dijo anteriormente sobre el libro interior el libro del ciudad divino es un libro interior exactamente como que formamos es eso lo que usted dice lo que acabo de decir que es el comienzo cuando uno está comenzando no el libro interior se refiere a las acciones que la divina voluntad ejercita en nuestro interior o sea cómo se unen nuestros actos qué pasa con nuestros actos qué pasa con nuestra voluntad o sea vamos aprendiendo qué es lo que sucede cuando el alma vive en la divina voluntad a eso es a lo que él se refiere como libro interior y una vez como ese libro interior está tratando de las acciones de la divina voluntad ya que lo tengamos bien aprendido entonces nos van a presentar otro libro pero que trata de lo mismo de la divina voluntad pero ahora afuera en el exterior en la creación en la redención y entonces lo vamos a poder leer sin dificultad porque ya tenemos el conocimiento de lo que la divina voluntad hace ok muchas gracias doctor yo quería hacer también una pregunta porque dice que bueno los hijos de la divina voluntad serán mis verdaderos hijos legítimos entonces todos los demás serían como hijos adoptivos todos somos hijos de Dios por favor esto ya lo hemos discutido si por eso aquí vuelve otra vez como serían los hijos bien portados y los hijos mal portados o sea no es lo mismo tener un hijo drogadicto un hijo alcohólico un hijo homosexual un hijo con todos estos defectos de la actualidad que tener un hijo que estudia que trabaja bien que forma un hogar correcto y que está siempre pendiente de los padres a eso se estaría refiriendo como hijo legítimo y como hijo quizá adoptivo ¿sí? pero no 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 comentamos el error de poner que algunas personas algunos seres humanos no son hijos de Dios y esto ya hemos leído varias lecturas sobre todo en Valtorta donde él habla de que todos somos sus hijos y es lógico él es el creador de todos él es el conservador de todos él es el que nos da el uso de nuestros actos por medio de los estímulos está continuamente continuamente con nosotros entonces todos somos hijos de él pero hay hijos buenos hijos malos hijos medianos gracias como el hijo prodio hijo bueno sí más o menos más o menos claro doctor ¿qué volumen es el que estábamos este leyendo? 16 el 16 ¿verdad? sí 16 53 ya doctor gracias bueno ¿nadie más? sí doctor hola Mayra hola ¿cómo está? doctor buenas noches solo que me surge la pregunta sabemos que los hijos que alcancen a vivir en la divina voluntad van a estar en el mismo puesto de honor ante la presencia de Dios entonces me surge hasta simplemente por conocimiento las almas que que conozcan la divina voluntad unos lo conocerán primero que otros sabemos que la divina voluntad se corre hacia atrás aunque no va a tener mérito esos actos que fueron hechos con voluntad humana pero al final será vida divina no importa eso o sea lo que me refiero es que por ejemplo un niño que conozca desde recién nacido se le estén hablando de la divina voluntad y otra persona que a los 40 años conozca la divina voluntad al final ambos tendrán vida divina si llegan o sea si conforman la vida divina lo único que el que hace actos con la voluntad humana no tendrá méritos por lo que hizo con la voluntad humana pero será vida divina entonces serán igual malos estarán en el mismo no no Jesús lo pone con un ejemplo un rey tiene muchos hijos y esos hijos o sea algunos estudian y logran no sé una carrera y sirven al pueblo otros no no hacen eso o sea y hay uno el más pequeño que no estudia no nada sino está con su padre todo el tiempo quién es más útil los que estudiaron los que los que sirven al pueblo pero cuál es la dignidad de todos la misma todos son príncipes todos son hijos del rey tú la vida divina de cada uno de nosotros crecerá de acuerdo a los actos que hayamos hecho y tendremos el beneficio de la gloria o de como le quieras llamar o sea dependiendo de lo que conociste y de lo que obraste pero a final de cuentas serás vida divina ¿sí? vida divina o sea pequeña vida divina grande vida divina más grande vida divina o sea por decirlo en forma humana anciana o sea dependiendo de la cantidad de actos que hayas hecho ¿de acuerdo? ok bueno bien gracias